La misma pasividad de la defensa mexicana para el gol del empate de Panamá, otra jugada de pelota quieta, el rebote y la definición del futbolista de Guadalajara, en un lugar donde no podía llegar nunca el arquero, para que festeje el técnico Gutiérrez, otra vez en ventaja, parece que le mojaron la oreja a los mexicanos, reaccionaron rápido.